Donde cambia es debajo del capó, porque le han instalado un motor 1,8 sobrealimentado de Toyota. Así que ahora la cosa cambia. Una velocidad máxima de 250 km por hora. De 0 a 100 en 4 segundos. Es el coche de aceleración más rápida que ha fabricado Lotus. Pero es la sensación que transmite lo que más impresiona. Ahora voy en sexta a 100 por hora pisando a tope y siento una especie de red invisible de par de torsión que me va empujando. Es como ir nadando y que te sorprenda una corriente. ¿De dónde ha salido eso? Solo que no te ahogas. Este coche es una auténtica pasada. Para ver de lo que es capaz he ideado una pequeña prueba. Este es el Ford Mustang. Fabricado por una de las empresas más importantes del mundo en Detroit, Michigan. Motor City. Delante tiene un V8 de 4,6 litros y 300 caballos de potencia. Detrás tiene tracción trasera y en el centro, a Stig. Y se ha alineado junto a un coche de plástico hecho por unos agricultores de nabos de Norfolk. Y pilotado por un tipo gordo con la cadera dislocada. Bien, preparaos para una carrera de dos vueltas en nuestro circuito corto. Esto es sushi contra hamburguesa. Venga, Stig. No te quedes atrás. Vamos. Vamos. Yo solo tengo uno con 8 litros. Él tiene casi 3 veces más y una cilindrada dos veces mayor. Puedo frenar más tarde que él. Puedo apurar las curvas más que él. Tengo potencia antes que él. ¿Dónde está? No sé por qué miro por el retrovisor cuando lo único que se ve es el motor. Lo he dejado ya atrás. Lo he dejado ya atrás.